Que poca suerte me tocó Contigo Yo que pensé que nunca me volvería a tropezar Volví a caer nuevamente en tus mentiras Te juro que esta vez mi corazón no puede más Si algún día yo te quise no lo niego Pero esta es una historia que no quiero recordar Le diste a mi pecho una y mil puñaladas Te juro que esta vez ya no te puedo perdonar Te perdoné una vez, otra vez y esta vez Ya me cansé, tú no tienes remedio Pides que te perdone y lo vuelves a hacer Dime tú quién te crees, de tu amor nada quiero Te perdoné una vez, otra vez y esta vez Solo me queda lo bueno desearte No quiero que vuelvas y me haces el favor Porque mi corazón se cansó de esperarte Que poca suerte me tocó contigo Yo que pensé que nunca me volvería a tropezar Volví a caer nuevamente en tus mentiras Te juro que esta vez mi corazón no puede más Si algún día yo te quise no lo niego Pero esta es una historia que no quiero recordar Le diste a mi pecho una y mil puñaladas Te juro que esta vez ya no te puedo perdonar Te perdoné una vez, otra vez y esta vez Ya me cansé, tú no tienes remedio Pides que te perdone y lo vuelves a hacer Dime tú quién te crees, de tu amor nada quiero Te perdoné una vez, otra vez y esta vez Solo me queda lo bueno desearte No quiero que vuelvas y me haces el favor Porque mi corazón se cansó de esperarte